La Caja Calavera El concepto del cuarto de escape es simple. Tienen que descubrir cómo abrir la puerta principal y escapar. Una vez encerrados aquí, empezó. Esta caja tiene historia. Y muy oscura. Se dice que guarda un demonio adentro de ella. Todo estará bien siempre que la caja permanezca cerrada. En verdad no quiero hacer esto, pero... ¡Auxilio! ¡Sáquate de aquí! ¡Santo cielo! ¡Auxilio! ¿Qué hacemos? Debemos seguir jugando. Tan solo haz lo correcto y detén el juego. ¡Vamos a morir aquí! ¡Anji! ¡No vas a morir! ¡Vamos a matar a todos! ¡Esto ya no es un juego! ¡Púdrete! ¡iselda! ¡Ara! ¡Abra! ¡oан! ¡Abra! 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 Gracias.